Mirad qué ingredientes más sencillos. Arroz salvaje. Alguna vez lo hemos cocinado. Y hoy lo vamos a hacer de una forma muy distinta. Lo vamos a hacer frito el arroz, el arroz salvaje. Yo tengo unas gambitas peladas. Las cáscaras y las cabezas las voy a guardar para hacer un día un caldito para hacer otro tipo de arroz. Otro arrocito o para hacer unas patatitas con cualquier otro marisquito y con buen sabor. Unas verduras sencillas de la huerta. Tengo unas zanahorias que se ha cao, unos esparraguitos verdes, dos cebolletas, dos dientes de ajo, pimiento verde, unos pimientos de piquillo y salsa de soja. Y en este aceite vamos a rehogar las verduras. Tres o cuatro cucharadas de aceite virgen extra. Y las cebolletas cortamos un poquito en juliana gordita. Ahí. Para que luego se vean los trocitos de cebolla. Así. Y así. La cebolla. A la sartén. Ajitos en láminas. Ahí. Adentro. A la sartén también. Pelamos las zanahorias. Cortamos las puntitas. Bueno, mirad que toque más bonito, ¿eh? Las verduritas aquí pochándose. Y ahora, en una sartén más pequeña, voy a poner los pimientos de piquillo, que van a ser la guarnición de este plato de arroz salvaje. Aceite virgen extra, no mucho, así, simplemente para mojar la base de la sartén. Y los pimientos de piquillo, puestos aquí, con cuidadito, así, uno por uno. Sal y azúcar les pondremos. Estos con sal y azúcar son una auténtica delicia, ¿eh? Sal y azúcar. La misma cantidad de sal que de azúcar. Para que los pimientos os salgan ricos, siempre la misma cantidad de sal que de azúcar, ¿eh? A fuego no muy fuerte y que se hagan durante un buen rato. Mirad la verdura, qué buen aspecto está cogiendo, ¿veis? Bueno, pues dejarme ahora que se poche un poquito más la verdura, que le voy a añadir los pimientos, el pimiento verde, por cierto. Ahora, lo último, el pimiento verde. Les pongo ahora sal y azúcar también por este lado. Sal y azúcar. Esperadme cuatro o cinco minutos, que adelante esto y luego vamos con las gambitas aquí. Y con el arroz frito, que os va a sorprender. Bueno, las verduritas las tengo a punto. Ahora saltearé las gambas. Los pimientos, yo los tengo, de hecho, durante diez minutitos, diez, doce minutos, a fuego suave, suave, ¿veis? Bien doraditos, ¿eh? A punto. Entonces, para que se mantenga calientes, pues esto es una buena manera. Ahora, el horno a fuego suavecito y así sé que las tengo ahí en calentito a cien graditos, que no se me van a hacer mucho y que se me van a mantener calentitas, calentitas. Mirad, la verdura, ¿eh? Le añadimos las gambas a fuego fuerte, salteamos las gambitas. Las gambas ya están con las verduras. Esto, voy a apagar el fuego este y esto está listo. Aceite bien caliente. Cuando empiezo a humear... Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Esto está. ¿Eh? Y ahora, ¿qué hacemos así? Aquí. Y estas las escurren. Ahí. Vale. Y ahora solo me falta mezclar el arroz frito con las gambitas y las verduras. Ponemos el arroz. Mirad, es suelto, suelto. Puntito de sal. Las verduras. Mezclamos bien. Uy, qué rico huele. Y lo de las gambas y las verduras le dan un toquecito ya. Muy bueno, muy bueno, ¿eh? Y ahí le vamos con el romero. Vamos a dar la vuelta para el brillo. Ahí. Y ahí. Y ahora... Esto es lo que hacemos en la cocina muchas veces. Uy, qué brillo, qué presencia tiene esto. Pues mira qué fácil. Ahí está. Lo aparto y me vengo. Lo aparto y me vengo.